México siempre se ha impulsado por un espíritu visionario único. Desde el diseño hasta la música, de la narración a la arquitectura, la historia de la nación se ha contado a través de las artes. Ahora, con una clara visión enfocada hacia el futuro, México está llevando esta energía al mundo entero. La publicidad, la moda, la televisión, el cine y el entretenimiento son una fuerza clave en la nueva economía de esta nación. La originalidad de las mentes más creativas de México ahora está siendo compartida con audiencias globales. Y este impulso continúa creciendo. Las ideas innovadoras que entretienen e influyen al mundo entero se están creando en México. Gracias por ver este video y se movió a más directo a los televisión. ¡Gracias! Gracias.